¡Suscríbete! Yo siento que hoy es mi día Si me ves muy feliz, mala mía Entendí lo que ayer no entendía Que hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vive y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Que vive la que, que gozala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, ey ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube! ¡Fue! Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh Voy caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra, échala pa' afuera Hay tiempo pa' que te ríe, pa' que llore Porque hay gente buena Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vive hoy y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Vive la, disfrútala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, tres ¡Vamos! Oye, vive la vida Cristo te ama Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh ¡Ataca, serio! Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la máquina Pasa la página Limpia esas lágrimas Sigue la máquina Y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Bonita la vida, eh